Regresa el uso de cubrebocas en el personal del Hospital General de la Secretaría de Salud tras el contagio de cinco trabajadores y para los visitantes es opcional, pero no descartan que de incrementarse los casos vuelva a ser obligatorio, indicó el director del nosocomio, Julio Garibaldi Zapatero. Sí, esta semana y el final de la pasada han sido para nosotros importantes porque aproximadamente el 30% de las pruebas rápidas realizadas para COVID han salido positivas. Personal de salud también nos hemos tenido contagiados. Entonces, por este motivo y para disminuir el riesgo de transmisión, estamos instalando en el hospital a partir de este domingo la invitación a que todo el personal de salud use cubrebocas nuevamente. Para los visitantes, bueno, pues vamos a ver cómo se comporta esta semana y probablemente también lo vamos a hacer, pero las pacientes que se hospitalizan, ellos ya están usando cubrebocas. Tomando en cuenta, doctor, que ha habido casos de personal también que era positivo. Sí, la invitación al personal de salud es por eso específicamente, porque hemos tenido personal, cinco trabajadores que han resultado positivos a la prueba rápida. Tenemos la gran ventaja de que todos están vacunados, se les pudo dar el tratamiento de forma oportuna y han mejorado clínicamente, no han sido graves. ¿Han requerido hospitalización? No, de todos los que les comento ahorita, ninguno ha requerido hospitalización. Todos han sido cuadros leves y moderados. ¿Han tenido antecedentes de vacuna? Todos con antecedentes de vacuna. Y lo que hemos observado es que los que hacen el cuadro clínico severo son los no vacunados o que tienen comorbilidades. ¿Un caso de COVID por primera vez o ya algunos habían contraído antes? Hay de los dos pacientes que ya habían tenido y a quienes han dado por primera vez. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.